¿Qué se puede esperar? Ayúdanos a armar un poquitito la agenda para adelante. ¿Cuándo sería el ballotage? Sería el 19 de junio, es decir, los candidatos que pasaron, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, tienen tres semanas para hacer campaña y allí sería lo que llamamos acá la segunda vuelta para elegir ya presidente en Colombia. ¿Cómo está el panorama? Pues ya se esperaba que Gustavo Petro ganara en estas elecciones. Él lo que le estaba apostando era ganar en primera vuelta, es decir, a superar el 50% de los votos. No le alcanzó, como ustedes muestran, allí llegó al 40% y Rodolfo Hernández fue la sorpresa. ¿Por qué? Porque todos pensaban que iba a pasar Gustavo Petro y el candidato de Álvaro Uribe y del Uribismo, que era Federico Gutiérrez, que además estaba apoyado por todos los partidos tradicionales en Colombia. Rodolfo Hernández fue una persona que entró a la contienda y nadie creía que iba a llegar. Ahora, Johanna, la pregunta que uno podría hacerse es qué va a pasar con los votos de Fico Gutiérrez. Se van con Rodolfo. ¿A dónde van a parar? Se van con Rodolfo. Anoche lo dijo. En su discurso, aceptando la derrota, dijo que se iba con Rodolfo Hernández porque Rodolfo está más tirado a la derecha. Y de hecho, la gente que estaba votando por Rodolfo votaba por él porque supuestamente él no tenía alianzas, pero hoy ha dicho que va a aceptar todos los apoyos que le lleguen. Y si sumamos esos dos apoyos, serían 5 millones más 6 millones que sacó él, 11 millones. Y la tiene muy difícil Petro para la segunda vuelta. Claro, estaría ganando de esa manera Rodolfo Hernández. Contale un poco a la gente quién es, qué perfil tiene Hernández. Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad, acá una de las principales ciudades, llegó con un discurso anticorrupción. Es decir, no voy a apoyar a la maquinaria tradicional, voy a acabar con los corruptos, tiene un lenguaje muy grosero, llama a la gente de ratas, etcétera. Es conocido porque es violento, le golpeó a uno de sus concejales cuando fue alcalde de Bucaramanga y fue suspendido por la Procuraduría por eso. Sin embargo, él renunció porque no aceptó la suspensión. Ha tenido también salidas misóginas. Ha dicho que las mujeres, lo último que dijo fue que su mujer no iba a aparecer en el gobierno porque ella tenía que estar en la casa, que las mujeres en el gobierno molestaban y que era mejor que estuvieran en la casa. Ha dicho también declaraciones, por ejemplo, hacia los venezolanos muy fuertes porque Bucaramanga era una ciudad fronteriza. Dijo que los venezolanos llegaron como limosneros y se regó la prostitución, que eran unos desocupados porque estaban en frontera. Y dice una frase que se la voy a leer textual, no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos. Y tiene un discurso así, está diciendo que va a combatir la corrupción, pero en este momento tiene pendiente un juicio justamente por corrupto porque cuando estaba en la alcaldía direccionó unos contratos en los que su hijo cobraba dinero para dárselo a las contratistas y ese juicio lo tiene después de la segunda vuelta. Es decir, es el primer candidato en Colombia que podría ir preso porque tiene pendiente un juicio por corrupción, aunque él dice que la va a combatir porque es un fenómeno. Él nunca salió a la plaza pública, él todo lo hizo a través de TikTok. Tiene unos asesores argentinos muy buenos y también unos asesores mexicanos. ¿Se sabe, Joana? Disculpa, te saluda Cata de Lía, pero me dio mucha curiosidad cuando dijiste asesores argentinos y te quería preguntar si se saben los nombres. No los tengo en el momento. Sé que estuvieron trabajando en varias campañas y ellos han montado su estrategia en TikTok porque es un señor de 77 años pero es el candidato que más se metió con los jóvenes en TikTok y ellos le montaron esa estrategia y allí hizo campaña. Él nunca salió a la calle. No salió a la calle, mira, impresionante. Ahora, ¿cómo está la relación de la sociedad colombiana con los dirigentes políticos en general? Digamos, más allá de que este voto puede mostrar distintas cosas que lo veremos cuando se haga, digamos, la segunda vuelta. Te pregunto si ha crecido como en Argentina, e intuyo que sí por lo que estás diciendo de la penetración de discursos extremos que antes no se veían, pero te pregunto si ha crecido un poco el descontento con la política y también incluso la antipolítica. Totalmente. Este voto es un castigo al establecimiento y es un castigo a los partidos tradicionales y es un castigo a los políticos que han gobernado a Colombia durante años porque aunque nosotros los periodistas sepamos qué está detrás de Rodolfo Hernández, los jóvenes piensan que es el cambio y los jóvenes le creen y tiene propuestas muy populistas. Él dice, voy a cerrar las embajadas porque allá se roban la plata, no voy a usar la casa de Nariño, que es como nuestro palacio de gobierno, lo voy a volver un museo. Dice que va a llevar a todas las familias colombianas a conocer el mar. Son propuestas populistas que no se van a poder realizar. Dice que le va a bajar el sueldo a los congresistas y les va a quitar los carros y eso convence a la gente porque la gente está cansada de los políticos, de las mentiras, de la corrupción. Así que sí, es un voto castigo. Totalmente. Cualquier similitud es algo que está pasando, ni siquiera digamos que es en la región, es en el mundo, ¿no? Porque en Estados Unidos también uno está viendo cómo la democracia estadounidense también está en discusión, por lo cual hay que seguir muy de cerca qué está pasando en las elecciones de Colombia que ya estamos más cerca todavía de la Argentina. Joana, gracias por el panorama que nos estás haciendo. Vamos a volver con vos a ver cómo sigue esta historia de las elecciones en Colombia. Gracias a ustedes. Un abrazo.